Oye, Luca, tengo una pregunta súper importante para ti que necesito que me la respondas. ¿Alguna vez tuviste un encontrón con algún comentarista deportivo que te haya criticado? ¿Alguna vez tuviste un encontrón con un comentarista deportivo que te haya criticado? Me cortó. A ver, tuve un encontrón muy fuerte con Mauricio Israel. Con Mauricio Israel. ¿Te pidió plata? No, no, porque él era el rostro importantísimo, figura de televisión en el tema de las noticias. A mí me llevó, yo empecé en televisión haciendo noticias de deporte ahí en el púlpito ese que armó él, ahí donde pontificaba. Y después a Mega, ¿no? Sí, lo hizo muy bien a nivel de tele. Y bueno, yo empecé, iba los fines de semana, me iba, tenía compañero a Guadrelo y a Sagreo, hice mis cosas. Y después dejé el trabajo los fines de semana, porque no quería trabajar los fines de semana, porque llevaba mucho tiempo en el fútbol y eso. Y me pasé, claro, tenía que estar en pelota y me fui a hacer el programa con Cristian Velasco y yo escuché, escuché que me había dado duro. Me había dado duro que... No, 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 por eso, por detrás. Que había hablado, había hablado, no, que... Y se había pelado. Que me había pelado, no sé qué. Y después de cuatro meses atrás, cuatro meses después, me llama un gallo que trabajaba con él y me dice, oye, queremos que trabajéis con nosotros en un programa de radio. Ya, pero yo tengo que tener una conversación con él. Así que, o sea, nos juntamos en una oficina y lo agarré del cogote. En un ring. Porque fue, este weón yo lo invité, yo lo invité a mi matrimonio. Yo tenía una buena relación con él, era... Tú lo consideras tu amigo. Eso no se hace. Lo consideraba un buen gallo y lo invité porque, sí, trabajaba con él, yo lo invité. Y le dije, mira, no hablí nunca más, ni bien ni mal, porque no me conocí, porque prácticamente yo no lo conocía tanto. Y él se llegó a poner feo de la... Y bueno, y ahí, obviamente no acepté trabajar con él. Oye, ¿y qué dijo que te molestó tanto? Que como que yo dejé el noticiario. Entonces él dijo como que yo me había ido porque a mí me iba bien en el noticiario los fines de semana, marcaba buen rating. Entonces él como que me empezó a dar como que no había hecho la pega o como que no marcaba bien. Pero él lo ha hecho con mucha gente, lo hizo con mucha gente. Lo digo acá porque se lo dije en su cara. ¿Y qué te dijo? Nada, porque él no había dicho nada. Él no había dicho eso. Y yo sabía porque lo hizo con mucha gente, era su modo operando. Ahora, un gallo que se manejaba bien, un gallo hábil. No es ser inteligente, hábil. Hábil es una cosa distinta. ¿No lo viste nunca más? No lo he visto más, no. ¿Y qué pasó contigo? No sé si está acá este, no sé, lo he escapado. ¿Qué pasó? No sé si, sí. No sé si, sí. No sé si, sí.